El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra, y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos a Sob de aquí. Ta, conozco un lugar. ¡El piso blanco está en frente! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Pártense! ¡Consigan un pánico! ¡Va atrás, va atrás! ¡Sino presionando la herida! ¡No intento! ¡Lista a vivo! ¡Necesita ayuda inmediata! ¡Lo perdemos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡No te siguen! No te sientas! ¡No te siguen! No te siguen! ¡No te siguen! perdida. Los inhibidores rusos neutralizan nuestro apoyo aéreo. No podemos perder Nueva York. Hay fuerzas especiales en la zona que puedan ayudarnos. Hay un equipo de la Delta Force en Bennett Field. Código Metal. Overlock. Contacto con Metal 01. Aquí, Shatman. Tengo entendido que necesitan ayuda a cambio. Me alegro de contar con ustedes. Los rusos están usando contramedidas electrónicas para interferir en nuestros sistemas. La emisora principal está en el tejado del edificio de la bolsa. Necesito que sea destruida. La radio no podrá ser utilizada hasta que el inhibidor haya sido destruido. Nosotros los acercaremos por tierra a cambio. Bien, cuente con nosotros. ¡Froosh! ¡Froosh! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Vamos! ¡Está 500 metros al norte! ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡Green 3! ¿Todo bien? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡¿Chistos? ¡Habrá! 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 ¡A la izquierda! ¡Jug ofá! ¡A la izquierda! ¡Acadiers! ¡No disparen! ¡Diga que no disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Atencio! ¡Avencio! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Justamente! ¡A la izquierda! ¡Sóperos! ¡Los enemigos han descubierto enfrente! ¡De la calle a la derecha! ¿Y cuál es el plazo? Lo mismo. Eliminamos el inhibidor y matamos a los malos. Así me gusta. ¡Las escaleras! Grinch, Track, esperen aquí a mi señal. Frost, sígame. Recibido. ¡Los enemigos han descubierto! Grinch, Track, vuelvan aquí. ¡Vamos mal de tiempo! ¡Tenemos que llegar a la bolsa! ¡Oigo voces en el callejón tras la puerta! Frost, use una nueve destellos. ¡Granada! 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 Grinch, monte guardia mientras despejamos la tienda. Me encargaré. ¡Contacto! ¡A cubierto! ¡Tiene unas tres nadas! ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡A la carga! ¡Vamos levantando! ¡Fuego de cobertura, adelante! ¡Vamos! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡En el balcón! ¡Sienden la baratilla! ¡Contacto 30 metros! ¡Vale, pichinos! ¡Baltón despejado! ¡Brancos a la una! ¡Los la escalera! ¡Vamos a sus seis! ¡Adelante! ¡El inhibidor está en el segundo nivel! ¡Aquí del avión! ¡Los la escalera! ¡Vamos a… ¡Ros! ¡Compaternita en la aumentación del inhibidor! ¡Los detuvimos! ¡Ar occupamos! ¡Pronto! ¡Dos dos! ¡Se acuerdan los dos! ¡Aquí del avión! ¡Aquí del avión! ¡Comparate! ¡Aquí del avión! ¡Los la escalera! ¡Se da a función! ¡Los la escalera! ¡Atención! ¡Me recibe alguien! ¡Recibido Julio 6-3! ¡Podemos oírlo! ¡Envieron los pájaros para que escupan fuego! Aquí Julio 2-4 solicitando bombardeo en TRP-4911 ¡Afirmativo! ¡Recibimos su señal alto y claro! ¡Recibido 0-1! ¡TRP-4! ¡Desenviamos un plazo para el acuerdo! ¡Pues hermanos ha llegado a 3 minutos! ¡Hoolah! ¡Es el engano que detenemos sus médicas peligrosas! ¡Y en gran provincial y desde pronto προεν résumen! ¡P spoon ver Portland y Aham! ¡Varios flancos alcanzados! ¡Vil Eva3! ¡Pongan albus menos! ¡Déjalo! ¡Pareo, comisario! ¡Se acerca un Heinz! ¡Derríbelo enseguida! ¡El Heinz hace! ¡Buen tiro! ¡Ahí está nuestro vehículo! ¡Cuatro águilas confirmadas! ¡Extracción completada! ¡Agárrense! ¡No puedo controlarlo! ¡Frost! ¡Múltiples contactos en la parte baja del tejado! ¡Recibido! ¡Overlord! ¡Corto! ¡Venitos múltiples cortos! ¡No se acerca de nuestros puertos! ¡No se van a asaltar la nave de Madrid! ¡Vayan al puerto de Nueva York para prestar apoyo! ¡Recibido! ¡Método cero! ¡No vayan con cuidado! ¡Tenemos numerosos helicópteros enemigos en los pasos aéreos! ¡Un pájaro enemigo! ¡Seguro! ¡No lo pierdan! ¡Frost! ¡Derríbe ese pájaro ruso! ¡Partidos arriba a derecha! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Nos están agribiando! ¡Variobra evasiva! ¡Pájaro enemigo abatido! ¡Bien hecho! ¡Sigan atentos a sus sectores! ¡Lo hemos perdido! ¡Quieta! ¡Cállate enemigo! ¡Vamos a inclinarnos! ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Frost! ¡Tiene línea de tiro hacia él! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!